Estaba bien, ¿sí? Estaba cómoda, pero era algo que me, como que yo sentía que me faltaba, digo, yo estoy para más, yo lo que sentía es que yo trabajaba y el que estaba al lado mío, que tomaba mate, ganaba lo mismo que yo, y lo único que pasaba, o sea, la diferencia, es más, a veces estas personas que eran más grandes que yo, que estaban más tiempo en la armada, ganaban más que yo, ¿sí? Y, ¿por qué? Por la antigüedad, o sea, acá no era el esfuerzo de cada uno, sino la antigüedad, cada año que pasaba, te sumaban un porcentaje un poquito más a tu sueldo. Y, bueno, después de la pandemia, que yo ingresé en pandemia en On My Life, bueno, yo enseguida cuando ingresé, le metí todo, todo, trabajaba 12 horas por día, yo le digo a las chicas, era todo el día hablar por teléfono, uno, 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 llega la noche sin voz, pero yo dije, me hago el primer mes Bronze Supreme. En el primer mes, bueno, yo incorporé cinco personas, y me hice Bronze Supreme el primer mes. Al segundo mes, bueno, me gané el bono, y ahí también me gané el bono de Novato, que yo en ese momento no sabía ni que existía el bono de Novato. Y me llamaron por teléfono, que me lo había ganado, y súper feliz. Al quinto mes, en diciembre, bueno, ahí me hice Plata Supreme, también ahí me gané los bonos, todo. Y, bueno, después ahí terminó la pandemia, y empecé a trabajar en la base, y como que, bueno, ahí no le estaba trabajando al 100% al Non My Life. Pasó ese año, y me di cuenta de que los chicos míos los estaba queriendo una niñera, que yo me iba a las cinco y media, porque entrábamos re temprano a trabajar, y hasta las cinco y pico, que yo iba a buscar a los chicos de la escuela, no los veía, y dije, no. Y yo veía que el esfuerzo mío no valía, y, bueno, tomé la decisión en junio, julio del año pasado, que en vez de, nos dieron las vacaciones de invierno, en vez de tomarme las vacaciones, dije, no, le voy a meter de nuevo con todo. Y ahí me dije, y me puse una fecha, dije, bueno, en octubre renuncio a mi trabajo, ahí todo el mundo me decía que estaba re loca, mi papá nomás, que yo siempre les digo, o sea que, obviamente todo el mundo va a decir que estás loca, que esto, que lo otro, no hay que escucharlos, me decía, vas a renunciar a un empleo de 15 años donde te pagan todos los meses, donde ahí no te van a echar, donde es muy difícil entrar, porque ahí entré por concurso, no es que, entra cualquiera, si no hay que rendir, que ahí sabés que si no saliste, después lo volvés, renuncio, dije. No quiero más, quiero otra cosa. Y, bueno, ahí es donde dije, le puse fecha, dije, el primero de octubre, y ahí le metí de nuevo con todo. Y en cinco meses me hice de un bronce supreme, porque se me había caído toda la categoría, pasé a un oro premier. Yo siempre les digo, fueron tres meses, tres, cuatro meses que me hice oro premier, que son siempre lo que les transmito, es que yo me pongo el objetivo con fecha, de ahí me planifico todo lo que voy a hacer para lograrlo, y no, no es como que, no hay plan B, o sea, o lo cumplo o lo cumplo. O sea, no es que digo, ay, no llego, no, no. Como sea, lo logro, como sea. Bueno, trabajé todo este año, en un año me hice oro supreme, el mes, este, agosto, ¿no? En julio, con 160.000 puntos de grupo. Así que, bueno, ahí vamos a ver si califico para los bonos de producción. Eso es otro objetivo. Yo el objetivo me lo había puesto para septiembre, acá el rally se va a hacer en Rosario, en septiembre, y yo dije, bueno, ya el escenario me voy a subir como oro supreme. Pero lo había puesto para fecha, para septiembre, lo logré antes. Y ahora a fin de año dije, me hago diamante, sí o sí, sí o sí. O sea, no, no, no hay plan B, como siempre les digo a las chicas. Pero me lo mentalizo mucho, me lo meto mucho en la cabeza, me lo imagino todo, todo me lo imagino en la cabeza, y después se van dando las cosas. Trabajo mucho lo que es la mentalidad, yo ahí preparé algo cortito para compartirles. Bueno, otra cosa, o sea, yo soy mamá, tengo dos hijos, mi marido trabaja a las ocho horas afuera de mi casa, él viene a las ocho de la noche, ya que quiere la comida, que quiere, bueno, yo ya le tengo lista la comida. A los chicos los llevo, los traigo yo a la escuela, las actividades, las tareas de la escuela. Ahora, bueno, nosotros estamos ahorrando, porque, bueno, estoy haciendo mi oficina, estamos reformando la casa. Me voy a abrir un centro de negocios, ese es mi próximo objetivo también para fin de año, principio del año que viene. Estamos con los albañiles, entonces, digo, ahora no gastamos en otra cosa, estamos dando esa plata para ese objetivo. Entonces yo no tengo en mi casa nadie que me venga a limpiar, nadie que me haga la comida, nadie que me haga los mandados, todo lo hago yo, todo lo hago yo. Entonces, no acepto excusas de nadie, porque si yo lo puedo hacer, es más, yo doy clases también en la universidad, que me quedó eso de, bueno, doy clases hace también 15 años, también hago eso y puedo con los milagres y puedo seguir avanzando. Entonces, no tengo excusas, para nada. Donde me dicen, ay, yo lo que pasa que los chicos, que yo también tengo chicos, tengo la escuela, tengo todo, ¿sí? Es cuestión de organizarse, ¿sí? Ahí les voy a compartir lo que preparé. A ver si puedo compartir. Puedo compartir, ¿no? Sí, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, perfecto. Ahí vemos tu... Algunos tips que les preparé para... Ahí se ve. Sí, ahí vemos el Canva, correcto. Bien, perfecto. Lo que les decía, o sea, yo tengo el objetivo bien claro. Entonces, eso es lo principal. Yo tengo objetivos siempre anuales. Desde ahí me salen los... O sea, planifico los mensuales. Y de ahí salen los objetivos semanales. Yo en principio de mes, ya sé cuál va a ser mi objetivo mensual. Entonces, yo ya el semanal, y a veces lo voy según el mes, si tiene 30, 31, si cae sábado, domingo, según cómo caiga el fin de mes y todo, voy por ahí, no semana de 7 días, sino semana de 10 días, voy planificando con fechas, ¿sí? Qué es lo que tengo que ir logrando, ¿sí? A tal sábado tengo que lograr tal cosa. Al otro sábado tal cosa, ¿sí? Siempre muy claro con el objetivo, porque eso nos da una guía, ¿sí? Y después de ahí sale lo que tenemos que hacer día a día. Igual que de ahí, al tener una planificación semanal, también tenemos una planificación del día. Bueno, hoy me voy a dedicar a vender. Hoy me voy a dedicar a reclutar. ¿Sí? Eso también. No hacer todo junto. Ahora les voy a mostrar cómo me planifique yo este mes. Después, seguimiento, ¿sí? El seguimiento es primordial a los clientes, al equipo, ¿sí? Pero no hago seguimiento todos los días al cliente, todos los días al equipo. También, o sea, planifico el día que voy a hacer seguimiento a los clientes, planifico el día que voy a hacer seguimiento a mi equipo, con mi equipo. ¿Con quién voy a hablar? Bueno, con la gente nueva, con la gente de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel. Y voy también ahí hablando con cada uno y organizando también todas las capacitaciones, las conexiones con cada equipo, ¿sí? Y como les dije, bueno, no tengo plan B. Sí, o lo cumplo o lo cumplo. O sea, no me ha pasado que diga, no, este mes me doy por vencida. Hasta último momento, cerrando todas las estructuras y cerrando todo para lograrlo. Y bien todo planificado y visualizado. O sea, yo tengo todo en mi cabeza. El centro de negocio, que yo me lo estoy imaginando, que todavía está en nada, yo ya sé cómo lo quiero. O sea, ¿cómo va a ser la vidriera? Ahora ya tengo el ploteo que le voy a hacer. Yo pensé, ¿dónde voy a tener los estantes con los productos? ¿En qué lugar? Hasta hoy pensaba, digo, me tengo que comprar una pava eléctrica, acá es para calentar agua, para hacer, si viene alguien a hacerle el café o el té. Todo planificado. O sea, lo tengo y todo visualizado. Ya sé todo lo que voy a tener ahí adentro. Con la gente adentro, todo, ¿sí? Eso es muy importante. Todo este trabajo de mentalidad, ¿sí? Es porque leo mucho. Leo mucho y todos los días aprendo algo nuevo. Aprendo también de mi equipo, ¿sí? Yo nací, digo, en On My Life en pandemia. Entonces, trabajo mucho en forma online. O sea, todas las ventas, todas las reuniones que hacemos, todas es online, por Zoom. Bueno, ahora no estamos más en pandemia. Entonces, me estoy capacitando para trabajar también en forma presencial. ¿Cómo es la venta presencial? Hoy una de las chicas de mi equipo le digo, compartime cómo estás haciendo vos, porque ella vende un montón. Así, hablando con uno, hablando con otro. Y eso yo, por ejemplo, no lo tengo. Entonces, no porque sea oro, me la sé toda. O sea, sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo porque hay cosas que todavía tengo que aprender y nunca voy a parar de aprender. Y después leo mucho sobre desarrollo personal, ¿sí? Libros, miro videos. Todos los días a la noche, un capítulo de algún libro. Y siempre me voy a dormir con eso en la cabeza. Pensando, y se lo transmito también a mi equipo. Bien. Como dije, no tengo excusas para nada. Para nada. ¿Sí? Entonces, no acepto excusas tampoco de nadie. Cuando a mí me dicen, que en un Zoom, el otro día, una chica me dijo, no, porque... Le digo, ¿vos qué haces? Soy ama de casa. Y lo que pasa es que con los chicos que entro, que salgo, que voy, y no haces otra cosa que ser ama de casa y no te podés conectar a un Zoom, me digo, ¿qué haces a las 9 de la mañana? Si los chicos están en tu casa, si los chicos van a la tarde. Bueno, algo le toqué, capaz, porque hace dos días que se viene conectando a los Zoom. Pero por ahí a veces están en... en la comodidad, digo yo, a veces le digo... No es la tablet, ve. Ahí está el chiquelito. Llévala. Andá con papá, vamos. No, pero mamá, caca. A ver, un segundito. Perdón, ¿eh? Eso es mamá y... Creo que nos están garroteando a todos. Ahí estamos, ahí estamos. Lo mandé a mi marido y cuídamelos arriba. Se le escapa. Bueno, nada de excusas. Nada de excusas, ¿sí? Todos podemos, todos... O sea, yo cuando empecé, no tenía... O sea, mi patrocinadora a los dos meses se fue. O sea, dejó el negocio. No tenía patrocinadora. Todo lo fui armando yo sola. Todo. Iba, buscaba por YouTube, buscaba... Y llamaba al 0800 porque no sabía ni cómo se consumían los productos. Es más, o sea, cuando yo entré a la empresa no sabía ni qué era lo que era en mi life. Acá en Argentina, en pandemia, nos pasó que no teníamos producto. O sea, acá había Power, aloe beta entraba, a veces sí, a veces no, a veces había Actúa, y no había otro producto. Y en mi plus. Y vendíamos eso. ¿Sí? Y entonces cuando a veces me dicen, uy, porque no hay tal... Se vende lo que hay. Y se arma lo que hay. Y se sigue. Y se sigue. Bien. Importante que yo siempre lo que les digo a mi equipo es al día 5 de cada mes tener los 2.500 puntos personajes. Yo eso lo cumplo siempre, a rajatabla. Y siempre lo logro. No hay un mes que no... No llegue a... Es más, ha llegado hasta el 3 o el 4 a hacer los 2.500 puntos. Y esto es lo que yo les digo, ¿cómo tienen que hacer sus 1.500 puntos que lo hago así? Mínimo 500 puntos de consumo. O sea, acá con todo. Mi mamá, mi papá, mi marido, los chicos, yo, todos. O sea, mínimos. Calculo que yo ganemos mil, mil y pico de consumo. Pero ya el primer mes, ya de consumo tenemos 500 puntos. Inversión en stock, siempre tengo productos. Vendemos mucho acá en lo que es Marketplace o grupo de compra-venta donde el cliente quiere el producto ya. Y si no lo tenemos, es venta perdida. Se van a ir con otro distribuidor. Entonces, es importante. Mínimo. Mínimo. Eso de stock. Otros 500 puntos son seguimientos clientes. Llamo a los clientes, 500 puntos, nada. Me compran ya el primer mes. Renuevan su tratamiento. Y después nuevos clientes. Los otros 1.000 puntos, nuevos clientes. Siempre nuevos clientes. Yo nunca me quedo siempre con los mismos. Porque por ahí a veces la gente no es constante con la toma de los productos. Entonces, siempre estoy creando nuevos clientes. Siempre. Y esos 1.000 puntos, hacemos todo lo que es marketing digital, venta directa, y yo también hago todo lo que es publicidad paga. Invierto en el negocio. Para llegar a más gente. Para tener más clientes. Con esto ya está. Ya son los 2.500 puntos. En 5 días se pueden hacer. Fácilmente. 2.500 puntos. Y así yo planifico mi mes. Por eso trabajo tanto ventas como reclutamiento. No es que me dedico a una cosa u otra. Yo del 1 al 5 es 100% ventas. Me saco los 2.500 puntos de encima. Si bien yo después termino con mucho más. El mes pasado terminé con 6.500 puntos. Termino con mucho más porque sigo vendiendo durante el mes. Para mi estructura yo necesito 2.500 puntos. Para mi viaje yo necesito 2.500 puntos. Entonces ya me quedo tranquila que los tengo. Este mes yo hice esta planificación. Del 6 al 19, 80% reclutamiento, 20% ventas. O sea, ya ahí sí. Empiezo con reclutamiento. Reclutamiento, reclutamiento. Pero no dejo la venta de lado. O sea, que quiere decir que sigo vendiendo. Sigo hablando con mis clientes. Para eso, ¿qué hago? Me planifico la semana. Lunes me dedico a ventas. Martes reclutamiento. Miércoles ventas. Jueves reclutamiento. ¿Sí? Un día y un día. Nosotros hacemos juntas de oportunidad y trabajamos uno a uno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, me llega una persona que me pregunta sobre el lunes, por ejemplo. Yo me dedico a ventas. Vendo, vendo, vendo. El martes me llega alguien con ventas. Yo le respondo, obviamente. Y vendo y sigo. Pero yo el martes estoy enfocada en ventas. En hacer publicidad para ventas. Reclutamiento. Todo reclutamiento. ¿Sí? Llega el miércoles que estoy dedicada a ventas de nuevo. Me va a seguir llegando gente de reclutamiento. Yo igual también le respondo. ¿Sí? Igual sigo. Y bueno, ahí llegamos al 19. Yo al 19 siempre les digo que tengan cocinada la estructura del mes anterior. Ya. Para ir el resto del mes por la nueva estructura. Entonces, del 20 al 30, 50 a 50. Porque ya estamos en cierre de mes. Entonces, ahí tenemos que ajustar la nueva estructura. Ajustar los puntos que falten. ¿Sí? Y el reclutamiento. ¿Sí? Cuando digo reclutamiento acá es, obviamente, invitar personas. ¿Sí? Y desarrollarlas. No es que la invito y la dejo. Sino que la desarrollo. Enseguida yo las enfoco a que inviertan. ¿Sí? Yo les digo, bueno, en las primeras 72 horas ya tenés que estar haciendo el primer pedido. ¿Sí o sí? Te lleva el producto de regalo y no entras. Y nunca la enfoco al 20%. En que empiece con un 20% o un 25. Empezá con un 30% de ganancia. ¿Sí? Agarrá 200 personas, llamá algo para vos. O sea, detectá en vos qué estás necesitando. ¿Sí? Pedite para vos, pedite algo de stock. Y ya hacés tu primer pedido al 30%. ¿Sí? Arrancar con todo. O sea, mostrarle bien la visión del negocio. Que no arranque con poco. Que arranque con todo. ¿Sí? Que vea la ganancia que va a tener. Después, bueno, acá les puse. El que más crece, el que más se entrena, más producto usa y el que más positivo es. Yo veo siempre en las conexiones quién está y quién no está. Y ahí yo ya me doy cuenta. Y es así. O sea, miro la aplicación y miro la persona que está en la conexión. El que está conectado tiene resultados. Siempre. El que no está conectado, no. A veces cuando son nuevos por ahí, les cuesta subir, les cuesta subir. A mí me pasó. Porque digo, otra vez, todos los días capacitaciones. Yo todos los días. Y ahora es como que si no hay, me falta algo. Porque es lo que me da a mí las pilas para todos los días. Porque esto las hacemos a la mañana. Entonces como que arrancamos ya con las pilas. Hacemos algunas a la noche o a la tardecita cuando, porque hay personas por ahí que trabajan, tienen otro empleo. Entonces hacemos por ahí conexiones más que nada de equipo a la noche, a la tardecita. Pero las que son de ventas, de reputamiento, de desarrollo personal, las hacemos bien en la mañana para que se arranque con todas las pilas. De ahí salir y empezar a trabajar. Y el que no se conecta, se lo pierde. Y ahí está dando vueltas y hace una cosa por acá, otra cosa por allá. Y no tiene una guía. Obviamente el que no consuma el producto oye también lo mismo. O sea, si yo veo que me dice, ay, no vendo, no vendo. Y veo que en su aplicación no tiene ni 300 puntos, quiere decir que no compró ni un foco, ni un nada. Ni un biocrón, ni nada. Entonces si no está consumiendo el producto, no vas a vender nada. Y se lo digo así clarito. No vas a vender nada. O sea, ¿te guste o no te guste? Y después, el más positivo es el que también. O sea, nosotros somos todos energía. Entonces, si nosotros levantamos positivos, vamos a decir, hoy me vendo 15 productos y lo repito. Y sí, atraemos eso. Atraemos eso. Yo todos los días digo, soy un imán de líderes. Soy un imán de líderes. Todo el día lo repito. Hoy incorporo 5 personas. Yo en un día incorporé 5 personas. Yo lo repetí tanto en mi cabeza que en un día incorporé 5 personas. Pero es lo que yo quiero atraer. Líderes, personas que quieran salir adelante. Yo digo, personas como yo, que sean emprendedoras, que no tengan excusa, que le metan, que le metan. Y están llegando, ¿sí? Y están llegando. Y siempre digo, llegan, llegan, llegan. Hay que encontrarlas, siempre les digo, es el 3% de los emprendedores. El resto es empleado. Y está bien, porque si no, el sistema, imagínense, si diríamos todos empleados, hay emprendedores, el sistema no sería equilibrado. Entonces, no todas las personas que a veces cuando, ay, pero esta no me da bolilla, no vende nada, está en su comodidad, no tiene la visión y no lo va a hacer el negocio. Ya está, soltala, que siga consumiendo su producto, que venda como ella quiere, ¿sí? Y otra cosa que yo siempre les muestro es, que les digo, o sea, el objetivo no es decir, ay, bueno, yo quiero ser diamante, me dicen. Bueno, primero, ¿cuánto querés ganar? Le digo. Sacá las cuentas, ¿cuánto es tu gasto mensual? ¿Cuánto necesitas vos? Porque para mí, por ahí, decir un millón está bien, por ahí decir cinco millones es lo que me gustaría. Pero capaz que ella dice, en plata de Argentina, ¿no? En pesos de Argentina. Para ella, capaz que con 200.000 está bien, entonces, pero ponerlo en número, ¿cuánto querés? Entonces, al ponerlo en número, ya sabés, y escrito, bueno, necesito 200.000 pesos. Bueno, para tener esos 200.000 en tu bolsillo, el 31 de agosto, necesitas mínimamente tener 2.500 puntos, 3.000 puntos, o, bueno, ¿querés armar equipo de trabajo? Armamos equipo de trabajo, te guío, para que vos ya tengas también un dinero mensual, ¿sí? Por formación de equipo. Pero si no se sabe bien en número cuánto uno quiere ganar, tampoco vas a saber cómo lograrlo. Y les digo eso siempre, y después otra cosa, el tema de la inversión, que pasa mucho, bueno, invierta. Y ahí lo que hacen, venden los productos, se gasta la plata. Todo. Entonces le digo, no. Le digo, ganaste 25.000 pesos argentinos, bueno, la ganancia sí, usala para tu gasto de comida, para la escuela, para todo lo que necesites. Pero el costo del producto lo volvés a invertir. Lo volvés a invertir. Es muy común eso que agarren y listo, gané los 25.000 y se lo gasten todo. Y ahí se quedan otra vez en cero. No, o sea, tienen que ir aprendiendo lo que es el manejo de las finanzas. Eso también tratamos de explicárselos y que estudien lo que es una planificación. Yo lo tengo con un Excel, los gastos que tengo. Y bueno, entonces sé cuánto tengo que mínimamente ganar. Y eso de, bueno, gané, vendí dos limón, no me gasto toda la plata. Lo vuelvo a invertir en dos limón y lo que me dejó de ganancia sí, lo uso para los gastos que tenga que necesitar. Bien. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Bueno, esa es la manera que trabajo, ¿sí? Bueno, acompaño mucho al equipo, hablo con, bueno, con todas las líneas. Saben que siempre estoy a disposición, o sea, a mí me mandan un mensajito y enseguida yo les contesto, trato de ayudarlas en todo lo que más pueda, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que les quería comentar. No sé si, Adrián, tenés alguna duda o una consulta, me quieren hacer. Ok, ok. Bueno, Sabrina, nos dejaste ese como frío a todos. Hay un silencio total. Porque estás súper claro. Nos aburrí. No, no, no. Es que estás clarísima. O sea, estás hablando conceptos de verdad muy, muy profundos, pero muy claros. O sea, lo haces ver muy sencillo. Y ahí es donde se da cuenta que no hay que reinventar lo que ya está inventado. O sea, simplemente lo que has hecho es de, pues, aplicarlo, ¿verdad? Es lo que yo estoy viendo. Y me parece que un punto clave que te veo es una disciplina que has creado, ¿verdad? Entonces, esa disciplina que tienes, cuando no hay un programa, te hace sentir rara. Eso es crear disciplina, ¿verdad? Pero, bueno, si tienen alguna pregunta, aquí está Luis Manuel. Vamos a levantar aquí el micrófono a Luis Manuel desde la Ciudad de México. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sabrina, mucho gusto. Sí, igualmente. Mi nombre es Luis Manuel García de México. Y estoy sumamente tocado en este momento. O sea, me ha llegado profundamente esto. Sabrina, ahorita que veo cómo planificas tus actividades laborales, entiendo lo que nos ofrece OmniLife, que una de las cuestiones que nos ofrece es la libertad de tiempo. Y tú tienes la libertad, precisamente, de agendar tus actividades laborales, personales, familiares, ¿verdad? Veo que en este momento, pues, estás atendiendo a uno de tus hijos. Y, bueno, yo quiero preguntarte, además de reconocerte, ¿qué sector fue el que te llamó la atención primeramente, ya que tú iniciaste en la pandemia? Y la otra es que, por ejemplo, mucha gente, ahora que se potencializó la cuestión en línea, mucha gente prefiero seguirlo haciendo en línea. ¿Qué te hace a ti, precisamente, querer hacerlo ahora, también presencialmente? Bien. Bueno, yo cuando ingresé, no sabía ni, no conocía la empresa y no sabía qué era lo que iba a vender. Yo dije, estaba en mi casa, en pandemia, entonces dije, bueno, voy a buscar algo extra para hacer. Así me lo había presentado en el negocio, como un ingreso extra. Como era online, lo hacía de mi casa. Ahora, ¿qué me tocó el tema de lo presencial? Si bien, lo online a nosotros nos, es como que más abarcativo, ¿sí? Llegamos a muchísima más gente en menor tiempo, porque eso es así, o sea, eso es lo que yo noto, que si yo me siento una hora a trabajar online, voy a llegar a muchísima más gente que si me siento una hora con alguien que vaya a visitar la casa. Pero lo presencial, que fue cuando yo, bueno, me gané el viaje nacional acá a Argentina, en abril, y conocí muchas personas que ellas se sorprendieron de que yo trabajaba todo online y no presencial, y yo me sorprendía de que ellos trabajaban todo presencial y no online. Fue así la chica que estaba conmigo en mi habitación, y ella me decía, pero ¿cómo hacés? Y yo decía, ¿y vos cómo hacés? Que vas a... Ella iba a la plaza, que está calificando con el marido a Grecia, y ellos van a la plaza, son de Neuquén y van a la plaza a vender, y organizan spa, y está calificando un viaje, o sea, que hace un montón de puntos, ¿sí? Y feliz, bueno, ahora el hijo también lo tiene como, o sea, en su organización, es plata, plata elite, plata premier, está en esa categoría, en esa estructura. Y ahí es donde dije, no, tengo que empezar a trabajar también en forma presencial, porque es como que uno también llega más a las personas, ¿sí? Entonces yo empecé a trabajar, empezamos a hacer acá los spas, que no los hacíamos, ya llevamos tres, hechos acá en Bahía, los hacemos cada 15 días, organizamos un, alquilamos un salón, y bueno, estamos haciendo los spas, y uno como que llega más a las personas. Y yo cuando hablo, me da como, o sea, salgo feliz después del spa, es otro trato, es más cercano, después te recomiendan y te... Entonces es un complemento, es un complemento que hay que hacer, ni una ni otra, las dos, ¿sí? Por eso dije, no, ¿por qué quedarnos con una? Sí, esta es más abarcativa, todo, pero la otra también es muy buena, ¿sí? Llegamos a más gente. Eso es lo que me, digamos, por eso empezamos a trabajar en forma presencial, y tengo también chicas de mi equipo que trabajan solo en forma presencial, y venden muchísimo, venden muchísimo. Es distinto a la forma también de tratar a las personas, por eso estoy aprendiendo esa parte de presencial, pero es un complemento, o sea, hay que hacer las dos cosas. Ok, dentro de un mes estaremos conociendo nuestro próximo viaje internacional en el Rally de Ciudad de México, y bueno, a mí me encantaría que fuera a la Argentina. Bueno. Bueno, bueno. Yo creo que ella no. Creo que Sabrina prefiere que sea otro país. Bueno, yo estoy calificando también para el viaje a Grecia, me voy con mi hija. Ahí vamos a darnos un fuerte abrazo. Ahí vamos a, ahí vamos a conocer a los que vayan. Sabrina, por acá está, Aileen y Mariano también, que quieren hacer una pregunta, así que adelante, Aileen, Mariano. Ahí está para abrir sus micrófonos. Ya. Bueno, hola, Sabrina, un gusto, un saludo enorme aquí, un gran abrazo desde Costa Rica, Centroamérica. Este, bueno, realmente inspirador oír tu testimonio, ver cómo haces ese negocio con niños sin excusas, ¿verdad? Hay una frase que una vez escuché en una presentación fuerte, pero que la dijo una muchacha, creo que de Nicaragua o Costa Rica, no recuerdo, Tica fue, que dijo que no existen los niños pobres, solamente los padres o madres cobardes. Y creo que tú eres un ejemplo de esas madres luchadoras que no ponen a sus hijos como una excusa, sino como un motor para seguir adelante. Y te quiero felicitar por eso, estás dando cátedra. Este, y bueno, aparte de felicitarte y darte las gracias por compartir de corazón, me gustaría preguntarte, en Argentina, ahí está la parte cosmética, ¿verdad? Y, pero yo te oigo como muy enfocada en la parte nutricional. Ahorita sí oí que ya están haciendo espafaciales y otro tipo de cosas. Pero, ¿qué le dirías, por ejemplo, a personas donde no hay cosmética, donde tal vez tienen productos limitados, como estuvo Argentina en algún momento, ¿verdad? Este, porque algunas veces dicen, es que no hay esto, o es que no hay lo otro, o es que es que no hay cosmética. Entonces, ¿qué le dirías a personas que están en esa situación? Digamos, sabiéndolo por la situación, que no solamente ha sido un tema de deficiencia de producto, sino que también los problemas económicos que tiene Argentina, que es un país de una economía complicada, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. Entonces, ¿qué nos puedes mencionar con respecto a esto? Sí, bueno, acá recién los cosméticos entraron el mes pasado. Sí, nosotros no teníamos nada de cosmética. Por eso empezamos a hacer los espafaciales ahora. Nos estamos ahora, o sea, entramos a YouTube y vamos a Colombia o países donde hay cosmética para ver, porque no sabíamos, o sea, no sabemos nada de esa YouTube. Estamos aprendiendo, que hoy justo ayer una de mis chicas me decía, ¿y dónde estamos aprendiendo? Lo que vamos aprendiendo lo vamos pasando, porque recién ahora, ¿sí? Después, a nosotros acá en Argentina nos pasa mucho, no sé si es el tema de la aduana, que, por ejemplo, ahora no hay maracuyá. Entonces, empiezan todos, ¡ay, no hay maracuyá! ¡Ay, qué vende! ¿Hay un producto que se lo reemplaza? Sí, o sea, si nosotros, por eso estoy muy enfocada en lo que es On Me Life, no Say Tu, porque siempre vendimos On Me Life. O sea, recién ahora empezamos con Say Tu. Siempre fue On Me Life. Es más, o sea, más enfocada porque acá en Argentina nos deja mucho más ganancia, ¿sí? Es un producto que es de alta rotación. O sea, un cosmético, ¿qué pasa? Vos le vendés un maquillaje a una persona, y a esa persona capaz que le vendés recién el año que viene, porque le va a durar un año. La sombra, por ejemplo, para ojos, ¿sí? O la espuma por ahí le dura seis meses. Entonces, lo que es nutricional es de alta rotación y alta demanda. Say Tu también es alta demanda, pero On Me Life es más, y nos deja mucha más ganancia. Eso es así. O sea, acá nos deja mucha ganancia. Después, con respecto a los precios, con respecto a acá en Argentina está para atrás, pero yo nunca me fijo en el bolsillo del cliente. Nunca, ¿sí? Porque a veces el que menos tiene es el que más me compra. Es así. Tengo muchas clientas que ellas están haciendo, limpian casas, o sea, que viven el día a día, o sea, lo que ganan ese día es lo que tienen para comer o para vivir ese día, ¿sí? Tengo una cliente que viene todas las semanas, todas las semanas a comprarme una cojita. Todas las semanas. Porque ella dice, es el café, a mí me gusta, el estar bien me hace bien, porque descanso bien, porque estoy pasada de vuelta. Entonces, nunca fijarse en el bolsillo del cliente. Somos muchos en Argentina. Hay de todos los poderes adquisitivos. Y si no, vendía afuera. En otro país, sí se puede vender afuera. Nosotros hemos vendido a Uruguay, a Bolivia, a España, a Chile. Entonces, no es excusa. Y como, bueno, ni siquiera en pandemia. ¿Cuándo fue? En febrero. En febrero no había los quemadores, los termogénicos. Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué hay? Siempre yo, cuando entra una persona nueva, le digo, vos tenés que tomarte el hábito de a la mañana te sentás y lo primero que haces es abrir la página, el portal, y fijarte qué productos hay. ¿Sí? Bueno, no vas a publicar y promocionar todos los productos. Te enfocás en uno. Bueno, a ver, nos enfocamos en el Actúa. Nos enfocamos en el Power. ¿Qué fue? En febrero, marzo no había nada. Y dijimos, bueno, vamos, ¿qué hay? Power. Y, bueno, Power. Se estudian los beneficios del Power. ¿A qué mercado nos vamos a...? O sea, ¿qué mercado es el Power? Oye, personas que tienen actritis, actrosis, que hacen deporte. Y nos enfocamos en eso e hicimos 6.000 puntos. Solo vendiendo Power Maker. Solo vendiendo Power Maker. Hay un montón de personas que tienen problemas de huesos, de actritis, de actrosis. Y los resultados que tuvimos fueron impresionantes. O sea, los clientes... Yo que le decía al cliente, tomate de 3 a 4 por día. Vas a ver que... Porque venían con dolores de rodilla, de cintura. 4 por día. Y la semana que viene, me contás cómo te fue. Me digo, si se te fueron los dolores, me volvés a comprar. Si no, no me compras más, me decían. Me compraban. De nuevo, no lo podían creer. Y así vendimos un montón de Power y así hicimos los puntos. Entonces, por eso no hay excusa. Y otra cosa que les digo, que no me olvidé de contarles, también hago deporte. Eso es otra cosa. Todos los días, yo de 2 a 3 de la tarde me voy al gimnasio. Eso también, o sea, nosotros somos el... Siempre les digo, somos el producto. Entonces, yo en mi estado de WhatsApp van a ver que estoy haciendo gimnasia. Aparte me sirve para la cabeza. O sea, es un despeje total que sirve para... Crean ideas. O sea, es como que nos vamos del mundo y ahí es donde también empiezan a surgir nuevas ideas de cómo, qué hacer con tal situación, ¿sí? Entonces, siempre les recomiendo, aunque sea una caminata diaria de 40 minutos, pero hacer actividad física. Yo cuando voy al gimnasio estoy con la botellita, ¿sí? Y muestro eso también en mis redes sociales, porque somos el producto. ¿Sí? Que me había olvidado de comentarles eso también. Siempre a todas mis chicas les digo eso. Y a los chicos que tengo. Hagan actividad física. Aunque sea 40 minutos. ¿Sí? Sirve para la cabeza. Y aparte, como les digo, o sea, estamos... Nosotros somos el producto y mostramos... Tenemos que... Yo siempre a los clientes les paso recetas. Cuando reciben el producto, les digo, bueno, tips de nutrición. Yo leo mucho también sobre nutrición. Entonces, también les transmito eso. Le damos valor a... O sea, para que después nos recomienden. No es que yo le vendo el producto y me olvidé al cliente. Digo, bueno, mirá, hacete esta comida. Hace así, así. Toma el agua. Bueno, te recomiendo las cuatro comidas diarias a la noche. No comer carbohidratos. Variar el... Les paso, bueno, no una dieta, ¿sí? Pero tips, ¿sí? Para que puedan ellos implementar. Bien, no sé si respondí ahí. Absolutamente. Mi amiga Sabrina, hay una pregunta ahí que me hacen y yo la quiero también formular. Bueno, algo que hemos notado en Argentina es precisamente la fortaleza de lo virtual, ¿ok? Aprovecharon una pandemia muy bien. Fueron el país número uno en crecimiento en pandemia. Pero continúan siendo el número uno. Están entre los de mayor venta. Además, en los ganadores de bono, Argentina se ganó todos, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención porque algunos países crecieron mucho no virtual, pero no lograron fidelizar. Ustedes sí, hemos notado cómo virtualmente fidelizaron a la gente. Han logrado que la gente permanezca, continúe. Y ahorita, con lo presencial, pues están todavía agarrando mucho más fuerza en ese aspecto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo han logrado fidelizar virtualmente? O sea, que no solo reclutaron, sino que lograron que la gente haya continuado, ¿verdad? Esa es una. Y por aquí me pregunta una distribuidora que si tú pautas, que si tú pagas internet o lo estás haciendo solamente orgánico o si estás pautando. Son las dos preguntas. Bien. Las dos cosas. Bueno, la segunda pregunta, las dos cosas. Sí, pago, policía paga. O sea, hago policía paga por Facebook y orgánica también. Las dos cosas. Las dos cosas porque mientras la policía paga, trabaja por mí, digo yo. Porque uno, lo único que me llegan son los mensajitos y yo voy respondiendo a los mensajitos. Después, mientras tengo tiempo, voy publicando orgánicamente en los grupos de compra-venta, Marketplace y demás. Y después, con respecto a fidelizar al equipo, no sé si a eso te referías, Adrián, es porque es grupos de WhatsApp donde vamos pasando todo el tiempo información, donde, bueno, yo ahí comunico todo y voy uno por uno, ¿sí? Hablando y después Zoom. Zoom diariamente. O sea, yo trato de hacerlo el sábado, ya la agenda de la semana y, bueno, Zoom a las nueve de la mañana con capacitaciones. Según la semana, vemos si enfocamos más en ventas, si enfocamos más en reclutamiento. Y después, lo que implementamos hace ya, sí, un mes atrás, dos meses atrás, ya Zoom por equipos. Sí, entonces más personalizado. Y ahí me preguntan, ¿cómo hago para reclutar? Y yo publico que busco personas emprendedoras, mujeres, hombres, tengo unos textos donde, más que nada eso, si quieren trabajar desde su casa, que se contacten conmigo. O sea, no pido número de teléfono, dejo mi número de teléfono. Eso es algo que siempre lo pienso yo, porque digo, las personas tienen que llegar a mí y yo no tengo que ir a buscar a nadie, porque si yo voy a buscar a la persona, después la voy a tener que también ir a buscar para que trabaje. Entonces, no. Que se tome el tiempito y me agende y me mande un mensajito y yo le paso toda la información. Y algo clave que yo llevo toda mi gente, o sea, toda la gente al WhatsApp y que me agende. Y después, ahí yo machaco con mis estados de WhatsApp. Yo soy un pajarito carpintero, taca, taca, taca. ¿Qué hago? O sea, por ahí me preguntan sobre producto y después se terminan incorporando. O al revés. ¿Sí? Me ha pasado que me han preguntado por el negocio y me han terminado comprando. Entonces, lo que el otro día escuchaba, que les decía también a mi equipo, les digo, el WhatsApp es la aplicación que más se usa en el mundo. Y todo el mundo, ¿qué hace? En algún momento del día mira los estados de WhatsApp. Y los míos están todo el día ahí, activos. Entonces, no es que, y siempre les digo, o sea, no es que agarro y subo 20 fotos todas juntas y ya está, porque no te las miran. Es a cada hora alguna fotito estratégica. O sea, eso también, utilizar estrategias. Si yo estoy en el día de reclutamiento que estoy hablando con gente para mi equipo, no estoy subiendo producto, no, ¿qué subo? Ganancias, envíos, capacitaciones, ¿sí? O sea, que las personas vean, bueno, hay un equipo de trabajo atrás, hay ganancias, se vende, ¿sí? En el día que estoy de ventas, ¿qué pongo? Resultados. O sea, resultados de lo que venden. Yo no voy a publicar un termogén o un teatino, ¿sí? Con los beneficios. No, o sea, yo te publico el resultado y ahí me pregunto, ¿qué está tomando? ¿Qué hizo? Y ahí es donde sale la venta, ¿sí? Entonces, hay que ser estratégico con sus estados de WhatsApp. Guau, qué buen tip. Lo que siempre Jorge enseñó, hablen con testimonios, tanto presencial como virtual, hablen con testimonios, ¿verdad? Es excelente esa recomendación. Sabrina, aquí hay una afiliada tuya que te está mandando un mensaje muy bonito que dice que está orgullosa su patrocinadora, se llama Noelia, ¿verdad? Noelia, quiero abrirle el micrófono para hacerle unas preguntas, Noelia, si estás por ahí, te vamos a abrir el micrófono, Noelia, suya, ¿estás por ahí, Noelia? Ya te abrimos para que lo puedas abrir. Vamos a ver si logró, ahí estás. Adelante, Noelia. Noelia hace poquito que está. Si quiere, enciende la camarita para conocerte. Sí, espérame, dos minutitos. Sí, estaba mirando ahí de incógnito. Sí, pero ya te detectamos. No, y es que es importante lo que quiero preguntarte, bueno, no sé si por ahí no te veo, vamos a ver, Noelia, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Vamos a ver. Ahí está. Mónica, ¿me la puede añadir con destacados que no la veo? Bueno, Noelia, ¿tú eres directa? ¿Tu patrocinador directo es nuestra amiga Sabrina o estás en profundidad directa? Sí, sí, Sabrina. ¿Qué ciudad vives tú? Cuéntame. Bueno, yo soy de Provincia de Buenos Aires, ciudad Berizo, y bueno, yo la encontré a ella porque quería consumir los productos y a los cinco minutos que empezamos a hablar, me convenció de comprarlos, de afiliarme, perdón. Y yo dije, bueno, estaba en una situación malísima, es como cuando te quedan los últimos billetes y lo pensé, lo pensé cinco minutos y dije, bueno, sí, me tiro, me tiro a la pileta, así, sin pensarlo. y yo arranqué finales, finales de mayo arrancando junio y en la primera semana tuve tres ventas y después como que bajé un poco y arranqué agosto, llevo ya ¿cuántos días de agosto? Nueve días, seis ventas y súper contenta, pero gracias a ella, ella la podés llamar a cualquier hora que ella te va a responder, siempre, siempre, siempre te va a responder. Yo, para mí es mi pilar, para mí es mi pilar, siempre. ella me dio muchas muchas ganas, me incentivó muchísimo, me decía, no, el no, no, el no sacalo, el no sacalo, y tiene razón, tiene razón, porque cuando decimos no, estamos alejando todo, 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 alejamos todo, todo, y tiene razón, tiene razón. Yo utilizo muchas formas que utiliza ella para vender, y son súper efectivas, y soy de pasarlas, también, doy un ejemplo, en el grupo que estamos, hay una chica que me contacta, me dice, mira, me encuentro perdida, entonces yo le empiezo a dar los mismos consejos que me da Sabrina, y me dice, qué bueno que te mande mensaje, me dice, porque la verdad que estaba re perdida, y bueno, ya te digo, forma de trabajar, igual, igual, igual que Sabrina, trato de respetar todo lo que ella nos tira, todos los tips, no, fíjate acá la publicación, modifica esto, no pongas todo junto, lo que dice ella tiene mucha razón de cuando no tenemos un producto en stock, de entrar a la mañana, lo primero que hagamos entrar a la mañana y fijarnos qué es lo que hay en stock, entonces, en base a lo que hay en stock, nosotros publicamos, ¿sí? Tiene razón lo del maracuyá, a mí se me han caído muchísimas ventas porque quieren el maracuyá, buscan el maracuyá, y el maracuyá no hay, no hay en stock en lo que es la Argentina, entonces, bueno, tomemos aire, tranquilos, vemos que hay en stock, Omiplus, Actúa, Teatino, Café, Cafesino, Termogen, listo, vamos, armamos, armamos, quemadores, Power, todo, y así sale, así sale todo, lo que tenemos los argentinos que no somos fáciles de rendirnos, somos muy insistentes, y yo soy también de llevar toda la gente al WhatsApp, todos, yo los trato de llevar al WhatsApp, los trato de llevar al WhatsApp, tengo gente que agendé, que no me compró todavía, pero mira los estados, yo sé que mira los estados, porque hago yo una revisión todo el tiempo, mira los estados todo el tiempo, entonces, yo miro, tres o cuatro que miraron los estados, automáticamente les mando mensajes, hola, ¿cómo estás? ¿te acordás que hablaste conmigo por los productos, bla, bla, y ahí, y volvemos a tomar conversación, es así, es así, y tiene mucha razón ella lo que dice, tiene mucha razón y lo aplico a todo, juro, juro que lo aplico a todo, y estoy a veces hasta las tres de la mañana publicando, armando, y son a veces las cinco de la mañana y me empiezan a caer mensajes, soy de hacer publicidad paga también, por Facebook y WhatsApp, y la verdad que funciona, 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 pero bueno, es así, es constante, es constancia pura, constancia pura, todo esto, y yo no estaba, yo estaba sin trabajo, y cuando se me presentara la propuesta, ya te digo, lo pensé cinco minutos y me tiré la pileta, me tiré la pileta, y dije, bueno, vamos a ver, y la idea mía es seguir, avanzar, avanzar muchísimo, y Sabrina es genial, Sabrina es genial. Gracias, Noe, bueno, ella, esa es otra estrategia que utilizo para lo que es reclutar, porque por ahí alguien me pregunta por los productos y me dice, no, bueno, no tengo para hacer tratamiento, entonces yo le digo, bueno, ¿por qué no te afiliás? Y tenés, siempre les pregunto, o sea, si están trabajando, si no están trabajando, entonces, ella me dijo que no, y bueno, ¿por qué no ingresás? Y ya con eso vas a tener un ingreso extra o más, o sea, podés ganar mucho más, y aparte, ese es tu tratamiento al costo. Sí. Entonces, eso también es otra estrategia, digamos, de poder incorporar personas. Claro, claro, bueno, pues, creo que estamos sumamente satisfechos con ustedes, hoy lo que nos acaban de enseñar, estoy de acuerdo con los argentinos, no sean por vencidos, por algo son campeones del mundo, hace poco estaba en un ascensor en Honduras, en el hotel Holiday, esperando el evento con Amaury, y venía sumiendo una Argentina, o sea, apenas entró, pues me di cuenta por el acento, porque le dijo a la hija, allá, en la habitación, allá, y está argentino, argentino, y me dice, por supuesto, campeón del mundo, por supuesto, me dice, creo que es una lección para el resto de los países, yo lo hemos visto con nuestros propios ojos, como han tenido, ahorita nos están contando de un maracuyá, pero han habido meses donde no solo es un maracuyá, con varios productos que no están, por un tema político, un tema complicado en su sistema de aduanas, OVNI hace todo lo que pueda, o sea, yo me sorprendo por lo que OVNI hace en Argentina para poder estar presentes, este, invierten más de lo que ustedes imaginan, yo sé porque yo hablo con gente del staff, y lo que les ha costado hasta sangre, estar en Argentina, pero la empresa siempre estará respaldando, y eso creo que es lo que nos hace ponernos la camisa, cuesta morada, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias Sabrina, bueno, gracias Noelia por este regalo que nos acabas de dar, gracias Sabrina, nos estás dando un entrenamiento de esos que hay que mantener como el ABC, ¿verdad? Así que, súper agradecido contigo por este espacio que nos diste, algún mensaje final que le quieras dar a toda esta gente que está hoy, que hoy no doermen, yo creo que hoy no doermen, mensaje final que nos quieras dar. No, gracias, gracias por la invitación, saben que cualquier otro día también me podés llamar y estoy dispuesta para hacer cualquier presentación de lo que necesiten, ¿sí? Y, hay un mensajito ahí, un audio abierto. No, el mensaje mío es tener la meta clara, como les dije, de ahí van a salir cómo llegar a esa meta y disciplina todos los días. Otra cosa que yo, por ejemplo, no me pongo despertador, yo me despierto sola. O sea, mi cabeza ya sabe qué es lo que tiene que hacer día a día, ¿sí? Y yo trabajo, no hay sábado, no hay domingo, no hay nada. De lunes a domingo, ¿sí? El fin, el julio cayó 31 lunes y yo el domingo estaba trabajando como si fuera un lunes, ¿sí? No hay fin de semana, no hay feriado, no hay nada, ¿sí? Cuando uno quiere lograr el objetivo, entonces, y el objetivo se lo ponen y lo cumplen, y lo cumplen, ¿sí? Sí o sí. Y eso lo que les va a llenar a ustedes de orgullo. Y si yo puedo, ¿sí? Todos podemos, o sea, todos empezamos exactamente de la misma manera. Todos tenemos las mismas herramientas, ¿sí? Es cuestión de cada uno disciplina, trabajo diario, enfoque y meterle. Un día sí y otro día también. Un día sí y un día también. Así que bueno. Sabrina, aquí está Vivi, mi esposa. ¿Quiere decirte algo? Adelante, Vivi. Hola, Sabrina. De verdad, súper inspirador. Todo, todito lo que nos acabas de contar. Me encanta. Tan natural, tan de verdad, tan honesto. Wow. Este, muy inspirador esa disciplina. Increíble, la verdad que, además que te felicito, vas para más. Tú lo sabes. Tú lo sabes, si sabes quién lo sabe, toda tu familia lo sabe. Porque yo sé, bueno, yo tengo, no tengo dos hijos, tengo uno, pero es un terremoto. pero lo amo con todo mi corazón y sé que ellos, ellos ven lo que tú estás haciendo y cuando hay una buena comunicación en la familia, ellos entienden lo ocupado que puede estar la mamá, tal vez en un Zoom o algo, pero pues para el futuro de ellos, ¿verdad? este, tal cual. Exacto. Entonces, wow, de verdad que me llevo un montón como mamá también, increíble todo lo que haces, este, bueno, de verdad que sin palabras, ejercicio, clases, son clientes, bueno, lo tiene bien definido, me encanta. Gracias, gracias. Y sí, mis hijos lo saben bien, es más, el chiquitito, que tiene cuatro, este, por eso ahora voy a tener mi propia oficina, yo acá estoy en la cocina de mi casa, o sea, estoy todo el día en la cocina de mi casa, están todo el día acá dando vueltas. Creo, claro. Y este lugarcito de acá, mi nena dice, a la noche cuando hablamos, mamá, mañana trabajás y todos los días me preguntan lo mismo. Y este lugarcito de acá es el lugar de trabajo de mamá, dice él. Y mi nena, que tiene diez, que me la llevo ahora a Grecia, ella ya sabe que va a ser su negocio este. Ella se sabe todos los beneficios de los productos. Vine, el otro día estaba con mi mamá, ahí está el chiquito, estaba con mi mamá y mi mamá se puso a hablar con una vecina y ella, mi nena, le ofreció el negocio a la vecina. Le dijo, sí, mi mamá, si vos querés, te da los zoom, te dice, te capacita, todo. Y agarró, fue a casa, le buscó el folletito donde tengo mi número de teléfono y se lo dio. Y esa chica se incorporó, porque yo después hablé con ella. Pero, súper clara la tiene la nena mía y sabe que es un negocio heredable y yo le dije, bueno, vas a tener que igualmente estudiar. Yo le digo, siempre estudio, pero esto va a ser tuyo. Claro. Qué bueno, Fabián. Bueno, pues, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades y, bueno, ya nada más para todo el grupo que está conectado. En resumen, creo que aquí lo que Sabrina nos deja es disciplina, nos deja mentalidad, creer, confiar, atraigo líderes, nos deja constancia, pero algo muy importante nos está dejando, intensidad de trabajo, intensidad, no ansiedad, eso es diferente, la intensidad no es la ansiedad, la intensidad es meterle la velocidad necesaria, ¿verdad? Y algo importante, conéctense, ¿verdad? Yo he estado a veces viendo estados de WhatsApp de distribuidores que lo menos que ponen es cosas de Omilife, o sea, el estado de WhatsApp es para aprovechar su negocio, pero conéctense en lo que queremos, ¿verdad? Entonces empiecen a postear lo que nos enseñaron hoy, testimonios de Omilife, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias Sabrina, cuentas con nosotros cuando quieras, estamos para servirte también, y bueno, ya para el próximo miércoles adelante, Mónica, me ayudas, tenemos a la misma hora, mismo programa, 7 de la noche, así de esta calidad que acaban ustedes de observar, tenemos a un distribuidor muy efectivo, se llama Mauricio Bolaños, es muy, muy efectivo en el, en el contacto uno a uno, tanto para la afiliación como para la formación, este, es su fortaleza, a mí me encanta escucharlo cuando hace unos a unos, entonces esto es importante porque es una herramienta que todos vamos a utilizar en algún momento, que es cómo contactar a una persona, cómo presentarle el proyecto a una persona, cómo darle seguimiento a una persona en uno a uno, cómo llevarlo donde queremos, así como hoy nos enseña nuestra amiga Sabrina, entonces próximo miércoles Mauricio Bolaños nos va a enseñar el seguimiento efectivo en uno a uno, listos, próximo miércoles, bueno, muchas gracias a todos los conectados, gracias Aurina, gracias también, no, gracias, 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 y para todos los empresarios de Estados Unidos, se le fue el auge, ok, les decía, para todos los que tenemos gente en Estados Unidos, se lanzó Extravaganas Las Vegas, se lanzó Viaje a Hawái y además se lanza BMWs, así que Estados Unidos vamos por todo, saludos, gracias, buenas noches, nos vemos, chao, puede abrir los micrófonos ahí para que se despiden, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a todos, en 5, 4, 3, 2, 1, ciao, Chau Sabri, muchas gracias.